Vale, necesito inspiración para los cuadros. Hostia, como voy al sitio este donde estoy, ¿no? Hola, muy buenas a todos, One More Time. Ya que estamos en este vídeo del East Shade, es un juego bastante, no sé, bastante peculiar, en el que, bueno, llegamos aquí después de lo que vais a ver que pasa en la intro, y pues es un juego en el que tenemos que hacer una especie de pinturas, y hay una especie de historias y tal que tenemos que ir siguiendo, mini misiones, típico que cada personaje del pueblo nos va dando cosas, y luego también, pues sobre todo lo que es curioso es que te pones en ciertos sitios y haces cuadros de zonas, de zonas que veas bonitas y tal, y necesitas inspiración y, bueno, no sé, ciertas cosas. El juego, la verdad, es que tiene bastante buena pinta, así que nada, os dejo aquí la partida desde el principio. ¡Empecemos! ¿Qué es esto? Que estos son monos. Bueno, monos, ¿y esto qué es? No sé lo que es. ¿En serio? A ver, perdona a una mujer anciana, pero me he olvidado de tu nombre. ¿Cómo te llamabas? ¿Vicio? ¿Te importaría traerme el libro? Sleeping Quartes es como la zona de dormir. ¿Tengo que traerle su libro? Ah, está aquí. Propiedad de Clara. Pero son monos. A ver. Vale, es un libro de aventuras que se lo ha leído mil veces, pero cada vez que se lo lee siempre se emociona. ¿Eres aventurero? ¡Sí! Ah, a ver si está teniendo una vida de aventuras. ¿Me lo crea o no? Si me quedo por aquí, por este, por este, por Eastshade, que es donde estamos, también vivremos aventuras. ¿Y ahora puedo irme ya o qué? Oh, oh, vale. ¿El barco creo que ya ha atracado? Eso no ha sonado bien, dice. Vale, hostia, pues tiene más de lo que pensaba la demo esta. ¡Coño! ¡Coño! ¡Abran! ¡Abran por aquí arriba! ¡Lo que sea! ¡Abre, abre, abre, abre! Y esto de aquí, ¿qué coño es? ¿Qué es eso? No, esto de aquí no se puede abrir. What the fuck? Eastshade. Uh, yeah, vale, ya estamos aquí. ¿Por qué la gente son monos? ¿Por qué sois monos? Aquí hay botellas. ¿De náufragos? ¿Te acuerdas de lo que ha pasado? Claro, no tengo amnesia. Vale, los otros están en el pueblo, a salvo. A ver, no me cuentes más cosas. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¿El primer cuadro de estos? No tengo ahora para hacer pinturas. Aquel es nuestro barco. Vale, tengo que venir por aquí. ¡Pues ve! Vale, no estamos en la Tierra. Obviamente, lo que vemos ahí de monos, pues es que estamos en otro planeta. Porque ahí está el sol y ahí se ve una especie de luna ultra gigante. Pues nada, vamos a ver. Por aquí. ¿Puedo ir por aquí, por donde quiera? Yeah. Bueno, la verdad es que gráficamente, supongo que con la compresión de Twitch y de YouTube y tal. Al mismo en Twitch, porque estoy en directo en Twitch. Supongo que no lo veréis tan bonito como lo... ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! De aquí cojo materiales. La verdad es que se ve brutal. ¿Eh? ¿Aquí me ponía algo? No, me ha parecido que tenía algo ahí como para actuar. Lindow. Vale, estoy en Lindow. Eso es lo de abajo a la derecha. Uno. Dos. Tres. Ah, eso es inspiración. Hacer las pinturas te quita inspiración. Gana inspiración explorando nuevos sitios y probando nuevas cosas. Vale. Necesito inspiración para los cuadros. Hostia, como me vale el sitio este donde estoy, ¿no? ¡Eh! ¡Soy un pájaro! ¡Pájaro! ¿Soy bueno volando? ¡Claro que lo eres! ¡Gracias! Mi padre dice que puedo hacer lo que quiera siempre y cuando me esfuerce. Ah, mira. Hey, ¿eres un artista? Yo soy un artista, pero tú... ¡Tú eres una mierda! A ver, ¿qué dice esta? Hey, tienes un easel. ¿Eres un artista? Esel debe de ser un... Un esto para pintar. ¿Eres un artista? ¡Lo soy! ¡Lo soy! ¿Quieres ver lo que he hecho? ¡Claro! ¡Mira! ¡Un cuadro que me atraviesa la p*** cara! ¡Oh! ¡Has trabajado muy duro en esto! No voy a decir ahí nada malo. Graficazos. Sí, la verdad es que sí. Robarles la pintura a la niña. ¿Qué debería hacer? A ver, pues empiezo con un cuadro en blanco. No sé cómo hacer un lienzo. Hagamos uno juntos. ¡Claro! ¡Qué juego más raro! Pero bueno, es curioso. Me voy aquí con el niño a un lugar alejado y oscuro donde nadie nos ve. Vale, aquí he cogido las tablas. Ya necesitamos la tela. Pues vamos, Finos. Necesito encontrar tela. ¡Ah! Aquí hay tela. Uno de tela. Otro de tela. Otro de tela. Entonces ahora, puedo craftear esto. Vale, ya tengo uno. Vale, ahora quiere verme como pinto. Pero al momento, ¿ahora qué hago con esto? Selecta canvas to paint on. Ah, ya hago un cuadro aquí. Mira este cuadro. Mira este así. Ah, y haces los cuadros aquí. Mira. ¡Oh, mira qué cuadro más bonito, joder! Lo verdad es que ha quedado guay, ¿eh? La queda de la niña me da un poco de miedo. Da un poco de miedo, sí. No, no tenemos suficiente. No tenemos suficiente para hacerte otro cuadro para ti. A ver, con la P ves los cuadros que has hecho. Uy, pues me ha quedado mal. Ella te lleva por océanos y ni siquiera te aprendes su nombre. Anabel. Ah, es el barco. Es el barco. Anabel es el barco. Porque mi hermana está en un juego. Cabrones. Pasaré el resto de mis días de luto por Anabel. Sé que puedo hacerlo si me esfuerzo lo suficiente. Vamos a entrar aquí. Vale, este se queda ya. ¿Quién está ahí, Nika? ¿Eres tú? Eh, no. Debes ser uno de los turistas. Lo siento mucho por lo del barco que se ha hundido, pero me alegro de que estés bien. Vale, tengo que buscar a Nika, la que lleva esto. I'll get here. Nika, que es la posadera. Ah, esta es Nika. Vale, esta es la que tengo que traer. ¿Vives en Lindow? Sí, sí que vivo. Vale, esta es la que lleva la posada. Vale, esa te necesita. ¿Qué ha hecho esta vez? Se ha atascado la cabeza en una jarra. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Tú serás un mono? Supongo que sí. No me veo a mí mismo, pero supongo que sí. Sí. Está bastante atascado. Necesitamos jabón. ¿Vale, será esta de aquí? ¿Esto qué es? Es un búho. Así estás, Emine. Sí, que pues, dame un poquito de jabón. Bueno, seguramente. ¿Para qué? Esa se ha atascado. O sea, qué mal rollo dan las caras en este juego, ¿no? ¿Es un Pokémon de tuyo? Es un Pokémon. ¡El pájaro! Aquí tienes un poco de jabón. Gracias. Un momento, aquí no le puedo sisar nada. Déjeme sisar la señora. ¿No puedo subir por aquí? No. Claro que sí. Toma el jabón. Aquí, déjame tenerlo. A ver, es un martillazo en la cabeza. Se lo abre ese momento, ¿eh? Bueno, supongo que fue conveniente que te bajaste el jabón y lo hiciste. Gracias por recibir a Nika. Gracias. Vamos a ver por aquí arriba, a ver si conseguimos más inspiración. Esto no me da inspiración, ¿en serio? Oye, vamos a pintar esto. A ver, ¿cómo se pintaba? Paint. Hostia, me ha parecido un poco raro ahí arriba. Pero mira, me gusta cómo ha quedado. A ver. Este es el primer cuadro que hemos hecho. Este es el segundo cuadro que hemos hecho. No está mal. No está nada mal, oye. Y no tenemos más. Qué buena vista, ¿eh? Hombre, sí. Encantadora. Está empezando el eclipse. Va a haber un eclipse. ¿Qué? 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 Uy, no puedo hacer un cuadro del eclipse. Ah. ¿Qué juego es? Se llama Sheside. No, Sheside. No, East Shide. Ahí. Qué lindo juego se ve. Sí, se ve curioso. Qué linda cena marea con todos esos animales. No es un malo show, ¿verdad? Vale, he conseguido inspiración. Si no encuentro el sitio para dormir, puedo ir a su posada. Vale, que no me preocupe por pagarlo. Vale, me lo da gratis. Gracias. ¿Tiene ciclo día noche? Vale, sí que ha cambiado. Ahora estamos ya por la tarde. Pues no sé, vamos por aquí a ver qué encontramos. Eh, eh, eh. Ha habido una pequeña carga. Eh, una maca. Hola, señor. A ver este que nos cuenta. Nada como un buen libro. Tengo que conseguirle tres quills. Quills era gallas o plumas. El plumas es feather, pero... Sí, plumas. Plumas para escribir. Me sonaba. Esto no le puedo robar nada. No sé, vamos a ver por aquí. Una tirolina. Y aquí con esto cojo material. No sé si para hacer tela luego. Pues nada. Vamos a... Tenemos que rodear... Mira, tenemos que ir por el puente. Pues no sé, vamos por allí. A ver qué vemos. Eh, eh, eh. Aquí hay un pescador. Hola. Eres nuevo por aquí, ¿no? ¿Quieres cruzar el puente? Espero que tengas glowstones, piedras brillantes. ¿Dónde puedo conseguir glowstones? A ver... ¿Eres un pintor? Sí. Vale, este me puede conseguir las glowstones. Hay un gazebo en lindow. Eh, eso ya lo he hecho. Eso ya lo he hecho. ¿No? Ah, no, no, no. De la pintura del gazebo, no de la gazebo. De la vista, no de la edad. Si te encuentras mi... Estoy muy luchando hoy. Vale, 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 vale. Tengo que ir al gazebo. Que hay detrás de la posada. Y hacer un cuadro y dárselo. Ah. Bueno, vídeo, ¿qué tal? Bien. ¿Qué juegas? Eh... East Shade. Un juego bastante raro, pero... Tiene... No sé. Vale, es lo de allá, ¿no? Pero no sé, está bastante curioso. Quiere desde aquí, la vista desde aquí. Pero vista de qué. Eso de ahí, por ejemplo. El barco. Ah, vale, ahora. Pintar. Ah, puedo hacer... Ah, vale, puedo cambiar el... Pues mira, un cuadro así. Ah, se pueden hacer... ¿Dónde me he hecho el cuadro? Aquí. Pues mira, el cuadro así mola bastante. Súper largo. ¿Te imaginas que en vez de ese buey hubiese puesto un humano para tirar del carro? Hubiera sido muy creepy. Aquí los humanos son los esclavos. Pues nada, vamos a darle esto al tío de allí. Y que nos dé el glowstone para poder cruzar el puente. Se ve que si no, no nos dejamos o algo así. No lo sé. Ah, mira, hay una casa como la de Frodo, chaval. Le ofrezco la pintura, claro. Oh, yeah. Me ha dado 25 glowstones. ¿Y esto me da más? Vale, no me ha dado nada más. Pues nada, he conseguido 25... Eh... It's a tall bridge. Ah, vale, tengo que pagar para pasar. Vale. ¿60? No lo tengo. No tengo 60. Vale, tengo que conseguir más dinero. ¿Cómo? ¿Vendiendo los cuadros que he hecho, a lo mejor? Ah, una pluma. Necesitaba tres plumas el tío este. Hostia, tengo que encontrar tres plumas. Para dárselas. Y hasta aquí va a llegar este vídeo. Si queréis que continúe con la historia, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.